hola qué tal colegas bienvenidos una vez más a su canal network vamos a ver hoy cómo podemos montarnos cómo podemos virtualizar un chr de router o es el sistema operativo de microte que ya muchos de ustedes lo conocen lo hemos estado trabajando por acá por el canal vídeo y lo que vamos a ver es cómo crear una máquina virtual dentro de nuestro promo una máquina virtual utilizando la imagen chr que nos brinda router o es o sea que nos brindan microte para poder tener nuestro router o es dentro de nuestro promo y en este caso vamos a estar utilizando en la última versión disponible que creo que es la 7 10.2 o sea la 7.10 punto 2 así que comenzamos bueno estamos aquí en promo este es el promo que yo tengo de hecho es un promo que utilizo bastante vamos a hacer login dentro de mi promo tengo por acá algunos 7 algunos containers tengo una máquina virtual incluso tengo el router o es virtualizado por acá algo que tienen que saber antes de continuar con el proceso de instalación o el proceso de creación de la máquina virtual es que los chr que nos brinda router o es o sea que nos brinda microte de su router o es tienen una licencia free es una licencia gratis que te va a permitir utilizar todas las bondades del sistema operativo durante 60 días pasado esos 60 días te va a bajar la velocidad de todas las interfaces que tengas habilitadas en este router o es te las voy a poner a un mega es decir a un mega velocidad así que por lo tanto para cuestiones de laboratorio y demás podrás utilizarlo incluso no para todos los laboratorios a poder usarlos pero sí que en producción ya vas a perder toda su funcionalidad así que vas a necesitar comprar o adquirir una licencia p1 en este caso que es la primera licencia que puedes adquirir para poder echar a funcionar o poder tener todas las bondades del sistema operativo listas para utilizarla hay otras licencias yo les voy a dejar en la descripción le voy a dejar un link que habla sobre las licencias de los chr el planeamiento de las licencias chr esto lo hablé en algún otro vídeo no es el mismo que el plan de licenciamiento de los equipos como tal de router o esos sean los equipos de microti que traen router o es adentro no es lo mismo que las licencias del chr incluso las licencias del chr ustedes las pueden comprar y pueden tener las suyas suyas para siempre esta licencia la pueden transferir de un chr a otro mañana pueden eliminar esta máquina virtual y crear otra en otro lugar y pueden transferir esa licencia así que pueden usarla siempre le voy a dejar el link en la descripción para que puedan adquirir una licencia y además para los cubanos también le voy a dejar un sitio una un link de un sitio de unos cubanos que venden la licencia tienen muy buenas referencias así que no van a perder su dinero y comercializan tanto las licencias para los equipos como para los chr que la van a necesitar por ejemplo para este vídeo acá arriba en las tarjetas le voy a dejar también link a otros vídeos interesantes o que tienen que ver con el tema así que ahora vamos a comenzar ya con el proceso lo primero que vamos a hacer es crear una máquina virtual esta máquina virtual va a estar totalmente limpia no va a tener nada no va a tener incluso disco de almacenamiento porque el disco lo vamos a importar después entonces estamos dentro del promo y nos vamos acá a crear máquina virtual damos acá se nos abre el asistente no vamos a estar trasteando mucho el id si tenemos que anotarlo fíjense bien que es el 104 tienen que estar claro en eso porque vamos a necesitar el id de la máquina virtual y lo que le voy a poner acá es chr le voy a poner solamente ese nombre lo voy a poner ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran vamos a dar en siguiente acá no tienen que tocar nada simplemente vamos a escoger esta opción que no escoja nada por acá no tienen que tocar absolutamente nada tampoco lo pueden dejar así vamos a dar en siguiente aquí no tenemos que tocar nada y acá en el disco vamos el primer disco que nos da por defecto lo vamos a eliminar no sé no vamos a utilizar ningún disco ya van a ver por qué vamos a siguiente en la cpu bueno por ejemplo podemos poner que obtenga dos núcleos vamos a dar en siguiente la memoria por defecto promo nos pone 2048 son dos días no creo que necesitemos tanto yo lo voy a poner por ejemplo 512 megas solamente ya esto está en dependencia a los para lo que ustedes necesiten esta máquina virtual vamos a dar en siguiente acá en red tenemos la primera red que vamos a utilizar voy a desmarcar el firewall este para no tener nada que ver con firewall damos en siguiente y damos en acá en la pestaña confirmar damos en finish para que se cree nuestra máquina virtual aquí se está creando fíjense que ya se creó así que ya tenemos la máquina virtual por acá el id es el 104 está detenida bien qué es lo que tenemos que hacer ahora bueno si ustedes se fijan acá en hardware habíamos dicho que no tuviese ningún disco duro o sea no tenemos el disco de almacenamiento para este dispositivo así que ahora mismo es una máquina virtual completamente infuncional no tiene ningún sistema operativo dentro así que no la podemos utilizar que es lo que vamos a hacer nos vamos a ir acá a m1 que es como se llama mi promos vamos aquí y nos vamos hacia la shell fíjense que no estoy utilizando ese ch ni nada para hacerlo lo más sencillo posible nos vamos acá a la shell y aquí es donde está la magia estamos dentro de promo estamos lo llevado como root dentro de promo y lo que vamos a hacer es descargarnos el chr la imagen chr de la última versión de router o es si ustedes vienen acá a la página de microtech vamos a ver y vamos acá a software vamos a desplazarnos hacia acá chr y aquí en chr fíjense que tenemos para las versiones 649 8 la estable tenemos la 7 10.2 estable que es la que vamos a utilizar entonces cuál es el que vamos a utilizar pues este que tenemos aquí porque es el que podemos utilizar es compatible para importarlos dentro de promo pudiéramos descargarlo aquí copiarlo directamente a nuestro contenedor promo pero no lo vamos a hacer así vamos a descargarlo ya directamente así que volvemos a promo y ejecutamos doble web jet es decir vamos a descargar directamente download lo que vamos a hacer es apuntar a esta dirección fíjense si ustedes se sitúan acá en el disquito fíjense que acá abajo en la barra de estado y miren para acá para este lugar aquí en la esquina inferior izquierda si se fijan ahí les está dando la dirección pero además ustedes pueden dar por ejemplo clic derecho copiar enlace y se les va a copiar esa misma dirección lo que pasa es que acá no pueden pegar la tienen que escribirla obligatoriamente así que vamos a ver punto microtik de todas maneras todos estos pasos se los voy a dejar en la descripción para que lo tenga punto com slash router 2 slash la versión 7.10.2 dijimos que era la última versión slash chr guión 7.10.2 punto img punto zip bien porque está comprimido en formato zip vamos a dar en enter para que comience la descarga ahí se está comenzando a descargar ya nuestro router o es vale ya se descargó si ejecutamos ls vemos que ya tenemos el archivo ahí guardado hay un paquete que vamos a necesitar para poder descomprimir o sea el paquete un zip que lo vamos a necesitar por defecto en promo este paquete no viene instalado le voy a dejar igual en la descripción todos los comandos para que no se pierdan pero básicamente lo que tienen que hacer es ejecutar apt install un zip para que se instale el paquete web vídeo ya lo tengo instalado en la última versión pero ustedes igual tienen que ejecutar este comando para que se instale ese paquete bien una vez que ya tenemos el paquete instalado pues vamos a ejecutar un zip y vamos a apuntar al archivo que acabamos de descargar es así de sencillo para descomprimir ese archivo damos en enter y se está descomprimiendo si ahora ejecutamos un ls tenemos el punto zip que descargamos y tenemos el archivo punto img que es el que está contenido dentro de este que acabamos de extraer y es el archivo que vamos a utilizar el que termina en punto img qué es lo que tenemos que hacer ahora bueno ahora tenemos que redimensionar el tamaño del disco que vamos a utilizar sea el tamaño del espacio del disco router o eso es un sistema operativo bastante pequeño y normalmente con 256 megabytes de espacio en disco funciona perfectamente 512 megabytes funciona perfectamente ustedes pueden darle al espacio que ustedes quieran yo para este caso voy a redimensionar el disco a 512 megas o sea que ese va a ser el espacio que va a tener mi router o es el chr el rotor o es va a tener como espacio de almacenamiento 512 mea ustedes tienen que tener esto presente porque en dependencia del trabajo que ustedes le vayan a dar a su chr a lo mejor hay trabajos muchísimo más grandes que pueden ser por ejemplo de portar cautivo un ejemplo que les pongo que lleva bastante información o van a almacenar bastante información en su chr y bueno pues en dependencia de esto ustedes tienen que darle más espacio o menos espacio yo siempre recomiendo que ustedes antes de hacer todo esto puedes hagan su planificación y pues escojan el espacio adecuado porque después redimensionar el espacio no creo que se pueda yo no lo he intentado pero me parece que no vas a poder redimensionar luego el espacio corríjanme en los comentarios si estoy equivocado pero creo que luego que ya lo tenga todo en producción no vas a poder redimensionar el espacio si lo necesitas así que sería un proceso mucho más largo de crear zapa o para montar todo y volver a restaurar sería más complicado así que lo ideal es ya montar todo con un espacio donde nosotros no nos quedemos luego corto no así que el comando que vamos a utilizar es el siguiente ya estos son comandos internos de de promos digamos ok que muy guión y mg reside ok que lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño del disco y el formato perfecto y apuntamos al archivo que acabamos de descomprimir y ahora le vamos a pasar el tamaño 512 megas es va a ser el tamaño que va a tener de almacenamiento nuestro chr damos en enter y fíjense que es bastante rápido esto hace una tarea bastante bastante rápida así que ahora si hacemos así tenemos un archivo vamos a ver vean que tenemos un archivo que pesa unos 500 megas o sea se redimensionó totalmente el archivo perfecto bien ya que tenemos todo listo ya el archivo pesa o tiene el tamaño que nosotros necesitamos de disco pues lo que resta ahora es pasarlo o asignarlo a la máquina virtual que habíamos acabado de hacer si ustedes se recuerdan nuestra máquina virtual el chr que acabamos de crear pues tenía el id 104 vuelvo y repito esto es importante van a necesitar el id de su máquina virtual para que asignen el disco a la máquina virtual correcta y no se equivoquen y le asignen el disco a otra máquina virtual ok entonces qué es lo que vamos a hacer pues vamos a ejecutar qm dis import ok el id es lo que toca ahora cuál es el id pues 104 ponemos el id 104 y le decimos el archivo que vamos a importar chr vamos a ver ok chr estoy utilizando tabulador para completar el nombre de los archivos punto y mg fíjense que es que termina en punto y mg que hemos estado trabajando y al punto zip no lo necesitamos más bien y lo vamos a ubicar en el disco local lvm porque local lvm porque este es el disco que utiliza el disco interno que utiliza promo donde se almacenan todos los discos de las máquinas virtuales ahí donde están almacenados realmente todos los discos de nuestras máquinas virtuales entonces le vamos a asignar lo que decimos acá es que vamos a asignar el disco o sea la imagen de disco chr 7 10 2 a la máquina virtual con id 104 y esa información se va a almacenar en el disco local lvm entonces damos en enter y comienza la importación hizo la transferencia completa fíjense que 512 me habíamos hablado y ya está asignado este es el nombre que tiene nuestro disco bien qué vamos a hacer ahora ahora nos vamos a nuestra máquina virtual estamos acá en la máquina virtual el chr que lo habíamos puesto como nombre id 104 y nos vamos a acá a hardware si nos vamos a hardware fíjense que aquí ya tenemos el disco que acabamos de crear o que acabamos de asignarle a esta máquina virtual que es lo que tenemos que hacer acá bueno aquí solamente le damos doble clic al disco y sensoren se de acá acá en bus vamos a seleccionar y de es muy importante tienes que seleccionar y de ok este es el disco fíjense que es el único que les va a aparecer es el que tenemos aquí bien y el bus tiene que ser y de no se les puede olvidar eso así que vamos a dar en añadir y listo ahora si nuestra máquina virtual ya tiene un disco asignado otros detalles que tenemos por acá todavía no hemos terminado hay que hacer otro paso más para que la máquina virtual arranque pero ya que estamos acá en hardware por ejemplo esta unidad de cd que se crea automáticamente vamos a removerla nosotros no vamos a utilizar eso y aquí tenemos una tarjeta de red o sea nuestro chr ahora mismo tiene una sola interfaz de red ustedes pueden agregar más de hecho vamos a agregar dos más por ejemplo ok dos imagínense que tenemos one de meseta y vamos a agregar una lan también por ejemplo pueden agregar tantas interfaces como ustedes quieran y en los bridge que tengan creados en su promo bueno tantas como quieran no porque promos creo que admite 30 interfaces sino si mal no recuerdo a mí de sólo 30 interfaces pero bueno acá tenemos tres digamos que one de meseta y lan por ejemplo y listo bueno ya tenemos el hardware más o menos por acá listo este es todo el hardware de nuestro chr aquí pueden aprovechar y pueden aumentar más procesador más memorias si así lo desean no es el caso creo que con esto vamos sobrados y ahora lo que vamos a hacer es irnos a las opciones porque tenemos que ajustar el orden de boteo esto es como un ordenador señores como un ordenador cualquiera tenemos que ajustar el orden de boteo para que nuestra máquina virtual pueda arrancar por el disco que acabamos de asignar entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a acá a esta opción que es el orden de boteo ahora mismo solamente está por la red porque había creamos la máquina virtual sin disco duro etcétera así que imagínense lo que vamos a hacer entonces es desmarcar esto y vamos a subir el id que es nuestro nuestro disco duro o sea el disco que acabamos de asignar y lo vamos a marcar así que tiene que estar en el número 1 y marcado todo lo demás lo desmarcamos no lo necesitamos nosotros no vamos a arrancar nuestra máquina virtual por la red lo vamos a arrancar con el sistema operativo que ya está aquí adentro en este disco que le asignamos entonces es tan sencillo como el que dice y de cero arrastrarlo hacia el principio y marcar la casita en hable para que se activa así quedamos en ok y listo eso es todo ahora podemos irnos acá a la consola que me va a dar todavía no ha encendido la máquina virtual vamos a encenderla a ver está encendiendo la máquina virtual ya está encendiendo nuestros hr fíjense que ya está booteando desde el disco duro el disco que acabamos de crear que acabamos de asignarle perfecto ya estamos dentro ya estamos dentro de nuestro micro y ya estamos dentro vamos a ver si verdad min la contraseña saben que está en blanco siempre vamos a ver si entra o no entra bien ya estamos dentro de nuestro micro y acabamos en 10 esta es la licencia perfecto nos especifica que pongamos una nueva contraseña vamos a ponérsela ya una contraseña la repetimos perfecto ya estamos dentro de nuestro micro y vamos a abrir un win box vamos a hacer una sección de windows por acá vámonos aquí y fíjense que aquí aparece nuestro micro y el chr que acabamos de crear ven vamos a poner entonces acá la contraseña no tiene dirección ip ni nada porque está acabado de crear ok la contraseña está mal volvemos perfecto ya estamos dentro fíjense que estamos dentro de nuestro chr si venimos aquí asisten recursos vamos a ver que tenemos la memoria que asignamos recuerden que habíamos asignado unos 512 mega memorias recuerden que nuestro disco tenía un espacio de 512 también así que es esto recuerden que habíamos agregado dos núcleos a nuestro procesador y tenemos el chr todo perfecto hasta ahí todo está listo entonces si vamos acá asisten licencia fíjense que estamos en free estamos en la licencia free así que tenemos 60 días solamente para utilizar todas las bondades de este sistema pasado los 60 días necesitamos adquirir una licencia para poder seguir utilizando en nuestro chr con todas las posibilidades que nos brindan así que nada colegas eso es todo por el vídeo de hoy ya tienen un chr tienen un chr listos dentro de su promo así que ya pueden utilizar este magnífico sistema operativo router o es de micro ti en su última versión la 7 10.2 para utilizar todas las bondades que le brindan de por ejemplo servidores vpn tienen wire guard tienen openvpn l2tp tienen todos los protocolos pueden crear su portal cautivo pueden controlar usuarios pueden hacer un sinfín de cosas balanceos de carga file over todo 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 lo que ustedes necesitan o todo lo que pueden necesitar para su red lo van a poder hacer con este chr de router o es si tienen alguna duda si les surgió algún problema por favor déjenme los comentarios o pasa por el grupo en tele gran ahí podemos ayudarlos entre todos si les gustó el vídeo por favor denme manito arriba si el vídeo además te sacó de un gran problema o te resolvió un gran problema y quieres dejarme un gracias o sea utilizar el botón súper gracias me ayudarían muchísimo se los voy a agradecer así que nada compartan del like suscríbanse al canal suscríbanse para que no se pierdan nada de lo nuevo que viene llegando al canal y nos vemos en próximos contenidos chau chau